Mientras la vida transcurra y mi recuerdo se aleje cada vez más de tu mente, aprenderás a confiar en el tiempo, y un día, un día no muy lejano, llegarás a amar a otro hombre. Es natural, cuando el amor finaliza y el tiempo pasa, vuelve a surgir la ilusión, la bonita ilusión de amar nuevamente. Todo parecerá perfecto, y créeme, si yo te viera, estaría muy feliz. De alguna manera, parece que el amor deja su rastro después de un adiós, cuando ya no tienes nada, pero por un segundo, ansías tener todo lo que antes tuviste, y quizá entonces, caminando más hacia el olvido, mi nombre nunca más vuelva a salir de tus labios, y nuestros recuerdos terminan convertidos en las cenizas de lo que jamás llegamos a ser. Envejecerán las vidas, y todo lo que un día fue, ya nunca más será. Para entonces habrás olvidado mi nombre, y posiblemente, luego de un tiempo, te habrás olvidado de mí, sin que te des cuenta, yo jamás habré existido. Así pasará nuestra existencia por este mundo, mientras algunos concluyamos historias, otros comenzarán a escribirlas. Un día caminarás por la calle, y sin percatarte, una voz un poco ronca, le cambiará el ritmo a tu corazón, regresarán los años como las hojas de un árbol que un día volaron con el viento, y sin querer, o tal vez, ansiosa por descubrirlo, voltearás a verme, y me encontrarás. De alguna manera, romperemos las barreras del tiempo, y entenderemos que lo que hay bajo la piel, jamás cambia, que la mente olvida, pero el corazón no, y que al sentir que todo se ha ido, algo queda, y jamás se va, no importa dónde, aquí o allá, un día, te acordarás de mí. Si el video te gustó, por favor dale like y compártelo con tus amigos, ayúdanos a crecer cada vez más, y que juntos formemos una gran familia. Soy Vladimir, y esto es El Lientari, gracias por estar aquí.